Argentina, con nosotros el señor Víctor Belforti. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, gracias por invitarme y perdón por atrasarme un cachillo. No se va a problema. Lo perjudiqué al funcionario... Sí, está el señor Cerribola haciendo unos mates que vamos a tomar un ratito. Sí, sí, totalmente. No tiene buena semana porque perdieron el domingo. Sí, sí. No está yendo tanto a la cancha, ¿no? Sí, qué va a hacer. Bueno, ¿cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Vamos todavía. Bueno, escúcheme, ¿cómo andan las cosas? O sea, ¿cómo hace un montón que no hacemos notas nosotros? Hace un montón que no hacemos notas, sí. ¿Cómo anda el peronismo? La verdad que el peronismo estuvo en un proceso en el cual intentó demostrar un poquito de unidad con el tema de la cooperativa eléctrica. Sí. Y bueno, yo te había explicado personalmente, pero bueno, me había tocado jugar una posición un poco incómoda ahí. Sí. Entonces decidí tener un rol más de segundo plano. Ahora, lo que queda después de la cooperativa eléctrica es la imagen de que se laburan juntos son, o sea, es... No, por supuesto. La unidad siempre es... Muy competitiva. ...siempre es importante. Sí. Y el peronismo sabe que si juega por la unidad es el camino por el cual puede llegar a obtener los resultados esperados. El tema es que la unidad forzada, como fue en la última elección, me parece que no es lo conveniente. Me parece que lo mejor es una unidad democrática, una unidad donde se escuchen a todas las voces y donde se trate de representar de la mejor manera esa unidad. Sí. Me parece que la representación de todos los sectores, de todos los espacios, es lo que el peronismo tiene que buscar de cara a la próxima elección. Va a ser difícil, después de perder vienen los achaques, los ajustes de cuenta de todos, la rendición de cuenta de otros y bueno, todo eso lleva a que algunos reconozcan cosas, a que otros todavía estén reflexionando sobre ciertas cosas que no reconocen y bueno, todo ese tipo de cosas lleva a que un conjunto se sienta representado o no. Ayer estuvo Alejandro Velazó con nosotros charlando en la mañana y una de las cosas que yo le decía, y lo mismo que dije ayer basó esta pregunta, es, da la sensación como que hay algunos integrantes del partido que están manchados, por llamarlo de alguna manera, como que la gente les raja. Ve la lista y, uy, otra vez este tipo, uy, otra vez este tipo, uy, otra vez este tipo, que medios son, no voy a decir los mentores de la derrota de octubre, pero ese tipo de candidatos que están siempre y que la gente les... ¿Hay grandeza en el partido como para correr a ese tipo de figuritas por llamarlo de alguna manera y darle lugar a las nuevas generaciones? No sé si la hay, sí te puedo decir que espero que la haya, por lo menos una autocrítica, pero no me gusta decirlo que tal o cual persona no tiene que estar en tal lugar o en tal otro, me parece que tenemos que buscar una representatividad genuina de nosotros mismos. Y si nosotros no hacemos eso, todo lo que nos pasó en octubre nos vuelve a pasar. Me parece que lo que tenemos que tratar de buscar es las personas que mejor representan a todo el conjunto. Creo que en eso puede haber repetido, como no, no justifico ni califico a nadie de nada. Me parece que lo mejor para el peronismo es que pueda tener capacidad de discusión interna, que tenga capacidad de discusión interna en que nos podamos escuchar adentro y que podamos representar, vuelvo a repetir, a todos los espacios. Los espacios de chicos más jóvenes, a los espacios de movimientos sociales, a los espacios filocristinistas, que no son filocristinistas, que tienen otra mirada. Toda esa discusión se está dando hoy dentro del partido. Pido desde lo más interno de mi corazón que se resuelva de acá al 2017, cosa que va a ser difícil, pero es lo que me gustaría que pasara. Sí, Víctor, y bueno, Chacabuco no es una excepción. No es un globo que cae dentro del partido, con lo cual es un reflejo de lo que está pasando en la provincia y en la nación. Ayer hablábamos de esto de liderazgo. ¿Quiénes son los líderes en el partido? ¿Quiénes están en este momento? Porque da la sensación como que son aguas que se fueron para todos lados, y que está faltando liderazgo. Bueno, está Cristina, pero hay muchos dirigentes peronistas que no acatan ese tipo de liderazgo en este momento, en los momentos de derrotas cuando se van algunos. ¿Cómo lo ve a nivel provincia, a nivel nación? A nivel provincia hay un poco de dispersión que creo que se tiene que ordenar en torno de aquellos que mejor representen la mayoría. Hoy se vienen viendo encuestas donde demuestran que la unidad de Scioli y de Cristina puede llegar a ser potente a nivel provincial, y creo que va a tener implicancias electorales como para representar a un sector del peronismo, nunca va a estar representado todo el sector del peronismo. A mí me parece que, digamos, salvo Vidal, que todos los encuestadores le indican como el gran fenómeno, para mí pagos también a los encuestadores, pero bueno, es una figura que llama la atención y que no cae mal en ningún sector, eso es cierto. Me parece que sacando eso, ninguna de las otras fuerzas políticas tiene un caudal de aceptación como lo tienen Cristina y Daniel Scioli. Eso va a marcar una tendencia de cómo nos vamos a ir juntando de a poquito. Ahora, ¿eso es a nivel provincial, a nivel nacional? No, es que se da lo mismo porque se elige senador por la provincia, se elige senador por la provincia, entonces es una elección en donde quien sea candidato a senador y a primer diputado por provincia de Buenos Aires es la tendencia de la elección nacional. Entonces ahí es donde se viene dando. Yo creo que un cuadro, como decir, provincial que se venga dando como un posible candidato a gobernador en la próxima elección todavía no hay. Me parece que al kirchnerismo lo que sí le quedó es un conjunto de muchos intendentes que vienen trabajando muy bien aún con la gestión de Cambiemos en la provincia y en la nación. Eso va a remontar posiblemente una figura importante, sobre todo en distritos grandes como Avellaneda, como La Matanza, como Lomas de Zamora. Hay que ver qué pasa con eso y cómo se vienen moviendo las fichas. Yo creo que siempre pasa en las legislativas. De acá hasta junio puede pasar en el medio muchas cosas y creo que ahí va a estar definiéndose el futuro del peronismo. Pero creo que el peronismo va a ir abriendo canales de discusión y de debate para adentro. A mí me gustaría que todos los que perdimos, y me incluyo, hagamos una autocrítica y que en esa autocrítica vayamos a buscar a los compañeros que están enojados. Me parece que esa es un problema. Eso de pasar a agarrar la ambulancia. Agarrar la ambulancia y empezar a cargar a todos los que están enojados, tratar de marcarles que tuvimos errores, pedir disculpas. Todos podemos tener errores. Y me parece que de ahí empezar de nuevo... ¿Y quiénes serían esos que están heridos? Bueno, la elección de la cooperativa demostró que había compañeros enojados. Después, bueno, terminó como terminó, pero demostró que había compañeros... ¿Cómo traccionaron esos que estaban enojados en la elección de la cooperativa? ¿No fueron? ¿Fueron y...? Yo creo que se repartió en tres. Hay compañeros que no fueron, hay compañeros que acompañaron, porque no van a votar otra boleta. Y creo que hay compañeros que están muy enojados al punto de votar otra boleta. Que es un poco lo que pasó en octubre. Me parece que pasó eso. Es un poco lo que pasó en octubre, exactamente. ¿No? ¿Dónde es esta cosa...? Por eso, si seguimos con el mismo error, con los mismos... Claro, si no corregís... Con las mismas prácticas, si no corregís, va a ser lo mismo. Pero, ¿de qué manera pasás con la ambulancia y levantás heridos? De esta manera que te estoy explicando. Diciendo, no me equivoqué. Creí que por este camino estaba bien. Disculpame. Trabajemos juntos. Trabajamos juntos mucho tiempo. Podemos seguir trabajando. Buscando puentes en común. Sí, sí. Por supuesto que 12 años de gobierno llevan a muchas cosas. A muchas respideces, a enojos que por ahí surgen. Pero me parece que si no tienen, sobre todo quienes tenemos más responsabilidad como dirigentes, capacidad autocrítica, no podemos ir a ningún lado. ¿Qué pasa con la pobreza? A ver, la semana pasada anunció el presidente uno de cada 13 pobres. Yo decía acá en la radio, bueno, es el caminito que quieras tomar. Están los que quieren tomar el caminito de la herencia recibida, están los que quieren tomar el caminito, son las medidas que hizo este gobierno, que incrementaron la pobreza desde que arrancaron hasta ahora. ¿Cómo se labura con ese tema? A mí es un número que en realidad me hace ruido. A ver. Y a pesar de que no sé mucho de estadística, pienso en esto. Ese número se tomó estimando que una familia necesita 12.500 pesos para no caer en la línea de pobreza. O sea, todos los que están por ahí. O sea que, por ejemplo, el 90% de los empleados municipales caerían en la línea de pobreza. El 100%, casi el 99% de los jubilados caerían en la línea de la pobreza. Te puedo nombrar muchísimos sectores donde no pasan los 12.500 pesos. Es más, una jubilación mínima de bolsillos está en 5.000 pesos, 5.500 pesos. O sea que están muy por debajo de la línea de la pobreza. Con lo cual yo creo que es un número un poquito sobreestimado. Me parece que con ese número lo que van a decir el gobierno de Cambiamos, van a decir, bueno, bajamos la inflación. Esa canasta básica que se necesitaba de 2.500, ahora de 12.500 pesos, ahora vale 11 y la bajamos la pobreza 8 puntos. Eso es lo que va a pasar dentro de 6 meses. Sí. Entonces desde ahí comunicar algo distinto. Claro, una buena noticia. Me parece que conjunturalmente el problema que tiene el país es en cuanto al empleo y es donde el gobierno de Cambiamos ha hecho mayor cantidad de errores. Errores de todo tipo. Profundizar aquellos sectores más poderosos en cuanto a liberar retenciones, por ejemplo a la megaminería, incentivar sectores que sabemos que se la llevan y que no la invierten, pagar una tasa de interés altísima para el ahorro en el cual nadie incentiva la producción, todo eso genera desempleo. Claro. Ni hablar de abrir importaciones para muchos productos, cosas que generan desempleo, que sabemos todos que generan desempleo y es el número que hay que mirar. Si bien Argentina tiene un alto margen de empleo negro, me parece que el número que hay que mirar es el número de desempleo que cualquiera puede estar en desacuerdo con el gobierno anterior e incluso con el INDEC, pero en la calle se palpaba que era un dígito el desempleo. No había tanto. Claro. Bueno, yo tengo un negocio y hoy por día me caen tres pibes, pibes que vos los conocés, que son buena gente, que han estudiado, que saben trabajar y te caen tres pibes a pedir trabajo. Buscando trabajo. Eso no hace falta de ninguna estadística del INDEC, me parece que ahí hay un punto fundamental. Sí. Entonces si vos querés analizar una estadística de pobreza donde digo hay el 32%, acá a diciembre para que no se prenda fuego el país, vamos a decir hay 25% y bueno, seguimos mintiéndonos de una manera distinta. Entonces, ¿quién tiene la realidad sobre la estadística? ¿Quién dice la verdad? Claro, vos estás marcando que el 8% va a bajar de la pobreza de acá a fin de año y ese 8% en realidad es una mentira producto de una baja de inflación, producto de una baja del consumo. O sea que fíjate que en realidad esos números no marcan una realidad fidedigna de lo que pasa en la calle realmente. Totalmente. Porque más allá de índices o no índices, viste que está este tema, bueno, uno cada tres, salió a decir el presidente, y de lo que se agarran quienes quieren más o menos generar una liviandad, eso es, bueno, ahora hay números, antes no había números, se fraguaba lo que tenía que ver con el INDEC. Ahora, la realidad es que se palpa también, ¿no? Y me parece que eso es irrenunciable, o sea, te puede gustar lo que estaba, no te puede no gustar, te puede no gustar, pero la realidad es que vos palpás que empieza a haber problemas de empleo, que empieza a haber problemas de recesión, que los negocios están parados, que no hay venta, bueno, vos tenés un negocio, supongo que verás. No, por supuesto, por supuesto. La verdad es que son cosas que las palpamos todos y que nos damos cuentas todos y que nos cuesta mucho entender este tipo de estadística que nos tiran, que en realidad es marquetinero, esto es marquetinero. Me parece que no se puede hablar con liviandad de números así, hay que tomarlo con seriedad. Ahora, dentro de seis meses, cuando diga el presidente ante una conferencia de prensa, que seguramente en ese momento va a dar, va a decir, bajé el 8% de la pobreza, en realidad lo que pasó fue que bajaba 4 o 5 puntos la inflación y que esa canasta de 12.500 pesos que va al día ya no vale y que es un número bastante caprichoso, la verdad. ¿Eso demuestra que hay más o menos pobreza en la Argentina? No, demuestra que hay pobreza en la Argentina y que tenemos que ponernos las manos a la obra. Y poner las manos a la obra es generar trabajo genuino, no destruirlo como se hizo todo este tiempo. Me parece que la gran apuesta del gobierno, por ejemplo, que fue lo de la obra pública, lo de la obra pública, no se ve reflejado, por lo menos hasta ahora, ya casi un año de gestión, no se ve reflejado en que la gente tenga más trabajo. Por supuesto que no. Gracias, Víctor, por haber estado. No, gracias a ustedes por invitarme. Pasó Víctor Belforti, por el estudio de la radio, la vuelta de tanda, va a estar con nosotros Loli Cerritela, el tema son los CAI, ya le hemos un comunicado de los trabajadores del CAI, en un ratito vamos a dar lugar... Polémico, ¿no? Muy polémico. Muy polémico esto que tiene que ver con esta... Bueno, pero vino para contarnos. Vino para contarnos. Vamos, ya venimos. Vamos. La música no se pierde la cita con voz. No hay salida para el placer auditivo. FM Puglia, 94.3, cada vez más animal. Auspicia este segmento.